Soy Rosalinda Escudero, he estudiado en campus y ahora soy técnico veterinario. Lo que he aprendido en campus es un estudio bastante completo, está muy bien. Creo que estoy cualificada para lo que estoy haciendo. El método es rápido, quizá, porque tú tomas tu temario a la hora del estudio y el tiempo que le quieras dedicar tú. He acabado de acabar los estudios cinco meses. Yo lo veo, la verdad que a los tutores yo los cualificaría muy bien. No sé, a mí me parecía que estaba bastante encima de ti, muy agradable, muy familiar y hablándote todo muy claro y muy bien, dándote expectativas de que vas a encontrar trabajo cuando acabes. Pues yo me decidí a estudiar por campus, pues la verdad que es lo primero que vi. Yo pregunté allí pues para cómo era el método de estudio y ya me aporté directamente. Si fue verlo y en quince días ya estaba haciendo el curso. Yo les daría un diez a la gente que me ha atendido allí en campus. Soy Patricia Arizmendi y soy la gerente de la Clínica Veterinaria de Janque. Los alumnos traen una base teórica bastante buena y aquí de lo que se trata es que cojan manejo con los animales, cómo tratar a la gente, cómo acercarse al dueño, a usar material, que aprendan los instrumentales de quirófano. A ver, las opciones de empleo con la gente que viene de prácticas desde luego es fundamental. Si hay una vacante nunca vamos a coger una persona que no ha hecho ningún curso porque es un campo muy específico. Necesitamos que tengan una formación de base como la vuestra, la de campus y luego unas prácticas. La valoración de la gente de prácticas que ha estado por aquí de momento es muy buena. Es gente muy educada, muy correcta. Nos hemos quedado con ganas de tenerla más tiempo.